Hola que tal amigos seguidores de la página mi lindo Caracuaro, mi nombre es Toño Barrera y el día de hoy nos encontramos aquí en este lugar conocido como El Vado que comunica a la Colonia El Plan, la Colonia El Plan está aquí a mis espaldas con la Colonia El Centro que está aquí enfrente y pues en esta ocasión solamente para mostrarte un poquito de este lugar una toma aérea con mi compañero volador, compartirte como es que está este lugar y también para comentarle a las personas que están por ahí comentando dicen, se están quejando de que querían agua y ahora ya no quieren nosotros solamente estamos informando lo que está pasando cuando crece el río que es lo principal de aquí del pueblo, cuando llueve fuerte para compartirlo con todos los que nos siguen desde Estados Unidos desde otros estados de la república para que ellos sepan lo que está pasando no nos estamos quejando ni nada de eso simplemente compartimos lo que sucede aquí en el municipio claro que es solamente para informar estamos bastante agradecidos por la lluvia la lluvia y la abundante agua que tenemos ahorita en Caracuaro esperemos que siga así, que siga lloviendo bastante porque no queremos que suceda lo que pasó hace unos meses pero pues aquí te comparto con mi compañero volador una toma aérea esperando que sea de tu agrado vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.